No, no, Julián, pero la verdad es que tú eres increíble. Mira, apénteme esa guagua, muchacho, y ve y págame la luz, que tanto que te lo dije. Y tú que después, que después, y que... Pero, Julián, dime, te va a complicar. No menos. Con apareceros tú pagas la luz, la tarjeta, transfieres, igualito como en tu banco. Y todo esto sin fila y sin gastar tu internet. No te compliques y utiliza los canales Ban Reservas. Tu banco fuera del banco. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, en este momento me están dando los trucos. Los trucos, Viri. Es que cuando se lipan aquí, se baja todo. Es que la gravedad es así, por ejemplo, mira, si tú comienzas a bajar de peso en el gimnasio, tú comienzas a bajar primero la parte de abajo, entonces la grasa comienza a descender. Por eso es que al principio parece una barquilla derritiéndose, y luego de los años es que todo se arregla. ¿Dos años? Vaya para el gimnasio mejor. Juan, realmente un año primer cambio, seis meses primer cambio, un año cambio, dos años. Yo realmente desde que bajé, quedé como un papi inmediato. Inmediato. Eso fue un efecto flush. Un efecto flush. ¿Cómo inicia tu carrera en el mundo digital? Yo tengo mucho tiempo en las redes sociales. Comencé con Facebook, después TikTok explotó, entonces Instagram también, una plataforma súper buena, chulísima. Feliz Fires, síganme. Nada, ahora estoy participando en el show de Carlos, celebrando los seis millones de suscriptores. ¿Qué te parece el pelo blanco de Carlos? Ay, no, mira, Carlos, no. A ver, cuidado, que yo le ofrecí hasta que no casara. Carlos no puede. Qué popi, en verdad. O sea, eso se le nota. Sí, sí. Claro, ese niño nunca le ha picado un mosquito de barrio. Sí, tuve una gente que se le da el tinte rubio y te dice, es tiaquero. Sí, pero por ejemplo. No, pero no, por ejemplo, yo. ¿Y con quién se ve más nervioso? Ay, yo, ay, no, hijo. Perdón, este tinte me queda muy bien. Claro, es verdad, es verdad. Es tinte que le luce. Yo siento que Carlos está como forzado. No, le queda bonito. ¿Qué te parece que me encanta, Carlos Durán, y toda esta dinámica que le hace? Es tinte, se ve bonito, se ve bonito en vivo. Es lo mismo. Es lo mismo. Ay, la misma cosa. Carlos Paga, y tengo la pregunta porque ha sido una de las críticas que le han hecho, como que dentro de todo el grupo de influencers que él tiene, hay algunos como que no reciben dinero. No, pero yo necesariamente, no todo se trata de dinero, la vida no se trata de dinero. O sea, según tengo entendido que hay talentos que él le paga, pero yo con la exposición lo hago todo bien. Porque yo no soy una figura del show de Carlos, yo soy una figura que trabaja en el show de Carlos. No sé si... Ah, es bueno. No es que es Carlos Durán. No, y en defensa de mi amigo y hermano Carlos Durán, realmente se ha convertido en un rey Midas con los talentos. Todo muchacho que pasa por ese programa, oye, mira, por ejemplo, Soy Eric, La Piri, todos esos muchachos pasaron por ahí y ahora son personas que viven de sus redes sociales. Y fue gracias al show de Carlos. Ya estamos hablando de 6 millones de suscriptores, señores, con un contenido súper chulo, gracioso, jocoso, que Carlos le está dando la plataforma y la oportunidad a esos chicos. Pero cómo tú llegas con Carlos Durán y cuéntame de esas primeras pasaditas, porque me hablaste que comenzaste en Facebook. El show de Carlos fue D-Lane que me escribió, ella es la productora, la que se encarga de todo eso, gracias a D-Lane que me tuvo pendiente. No, como te digo, comencé en Facebook, pero me quité un tiempo y... ¿Tienes jugando un dinero bien? Sí. ¿Te estabas yendo bien? Más o menos, estaba comenzando, conseguía 300 mil views, cositas, ¿tú me entiendes? Entonces, cuando me metí a la plataforma de TikTok, que es una plataforma que impulsa muchísimo. O sea, yo mismo no me considero un tiktoker, no me ofende tampoco que me lo digan, pero yo me creo un creador de contenido en general. Yo tengo un podcast, yo soy dueño de un podcast que se llama Es Solo de Menos, búsquenlo en YouTube también. Entonces, trabajo en plataforma de YouTube, trabajo en Instagram, trabajo en TikTok, Facebook me voy a meter porque comencé por ahí y lo dejé. Ahí es que está el Money, Money por la American Dream. Yo tengo una curiosidad, señores, han estado cerca de Carlos, yo creo que tú también has estado por ahí, ¿verdad? Salí en el video de esta semana. Realmente, ¿Delane o Soberta? ¿Con quién es que se ve mejor? Él está muy enamorado. No, espérate, no me metan en lío. Él está súper enamorado de su novia, D-Lane es la productora. A mí son amigos. Y son amigos, incluso D-Lane y la novia son amigas. Claro, son amigos. Pero, la verdad es que gracias por acompañarnos, Freddy. Invita a este público a tus redes sociales, porque vean tu contenido. Gracias a ustedes, en verdad, por la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Sigamos mis redes sociales en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. YouTube en el canal de Solo de Menos, en TikTok, Félix Fire, 14 en Instagram, Félix Fire. Muchas gracias. Ahí está Félix Fire. Juan Esteban, no me puedo despedir sin antes agradecer por tu tiempo. Dios mío, acompañarnos. Invítenos a ese fuego de las tardes. Gracias a todos ustedes por la invitación. Y como siempre, el toque de queda de 5 a 7 fue Garates Radio. Ahí estamos, Amelia Alcántara, Tamara Martínez, Ana Carolina, nuestra queridísima Jenny Blanco, Lapiri y Matayubia, con la conducción central de este servidor, arroba Juan Esteban Fori. Bueno, y con eso dicho, vamos también a despedir por todos los altos a José Mato, que le vendió pelos durísimos, al bloque hoy aquí en Manroberto. Gracias a ustedes, familia, de verdad, por la invitación. Quiero invitarte a ti que estás viendo, a que no te quites, porque viene el segmento de emprendedores con Bolívar Valera, como debe ser. Así que será hasta el próximo domingo. Bye, Corillo. Gracias, José, y nos vemos. Chao, Pito. Hola, ¿qué tal? Yo soy Bolívar Valera, el boli. Bienvenidos a más Roberto, al emprendedor de la semana. Esta semana tenemos un emprendimiento muy especial, porque es en el Ensancho Sama, y es un spot para postres, para café, para desayunos, y yo soy cliente habitual, creo que hasta me fíen. Así que síganme y bienvenidos a Pizca de Sal. Desde que yo tengo 15 años, estoy tratando de ser repostera, tratando de coger cursito y demás, como para cumplir ese sueño que yo tengo desde chiquitica, de hacer bicocho y demás. Y luego, entonces, cuando yo salgo del colegio, que voy a la universidad, no sé qué voy a estudiar, y nada, y decido como empezar a vender bizcochitos desde casa. Entonces, ya luego que yo me graduo, dígase 2019 más o menos, entonces decido abrir el negocio así como está. Bueno, no como está hoy, pero un poquito más pequeñito, una vitrinita donde yo puedo vender, aparte de los bizcochos personalizados que empecé a vender cuando inicié la universidad, empiezo a vender porciones de pastel, de cheesecakes, o sea, todos los postres, pero ya en una versión un poco más pequeña, que la gente pueda degustar como en su día a día. Eso es cerca como del 2019. Entonces, en el 2020 llega la pandemia y tengo que cerrar el pequeño local que abro y nada. ¿Dónde estaba el pequeño local? Aquí mismo. Aquí mismo. Sí, era este espacio pequeño de la casa. O sea, nosotros, porque esta era mi casa, esta es mi casa materna, y abrimos aquí, este pequeño espacio como para yo vender porciones y demás. Y nada, o sea, empezamos nueva vez como a ver como que el movimiento de la gente era mucho más grande y nos estaba pidiendo que abrir un espacio mucho más amplio. Entonces, en el 2022 iniciamos una remodelación para hacer, separar lo que es la casa completamente de lo que es el negocio. ¿Cuál es tu especialidad? ¿La especialidad? ¿Tu y cuál? Mi especialidad, bueno, yo puedo decir humildemente que nosotros enseñamos a Santo Domingo Este a comer cheesecake. Y nosotros tenemos una variedad aproximadamente de 20 cheesecake y yo creo que lo puedo decir humildemente y orgullosamente de que los cheesecake de aquí son los mejores que pueden probar y los desayunos, claro que sí. Yo, puede ser que me esté bebiendo un jugo en un lugar y me gusta el sabor y yo como que lo quiero inventar, como meterlo en un cheesecake. Eso como que puede ser comiéndome lo que sea, o sea, que no tenga que ver con cheesecake, que no tenga que ver con bicocho, como que sea. Y también accidentes, ocurren accidentes. Por ejemplo, tú, qué sé yo, tú coges un bicocho, lo rellenas mal para un cliente, o sea, tú tienes una orden y el cliente te pone que yo quiero el bicocho que sea de chocolate relleno de dulce de leche y tú sin querer lo rellenas, por ejemplo, de crema pastelera, te equivocaste y como que esos accidentes han salido como que en una de las mejores versiones de los productos que nosotros tenemos aquí, la verdad. Si tú me preguntaras sobre un consejo que yo le pudiera dar a quien sea que se esté tratando como de dedicar a la pastelería, lo primero es que aprenda, o sea, que continúe aprendiendo, que haga talleres, que estudie, que busque internet, que hay millones de recetas, que invente muchísimo y que no va a ser fácil. Y también, y yo creo que ese es un consejo que me caracteriza mucho como persona que no digan que no, que si entienden que no pueden hacer algo, que buscan la manera de lograrlo, que no digan que no, o sea, traten, al principio, uno quiere como ser muy específico con lo que uno quiere como lograr como emprendedor, o sea, el producto que uno quiere vender, pero al principio uno necesita como ser todólogo, como poder como suplir diferentes necesidades a los clientes, por ejemplo, tú nada más quieres hacer bizcocho y el cliente te dice, ay mira, pero dame unos shotsito de leche, de chinola, aprende a hacer esos shots, ofrecer el producto y ya luego, entonces, tú te quedas con ese cliente, le dices el servicio y ya después tú le puedes exigir, mira, no, yo no me dedico a hacer postre, yo no me dedico a hacer bizcocho nada más, pero en principio no te niegues a ese cliente, entonces, yo creo que eso, dar servicio, siempre, siempre, da el mejor servicio de tus fuerzas. Y llegamos al final de este emprendimiento del día de hoy, muchas gracias Amanda por recibirnos, Dios te bendiga mucho, ya ustedes saben, pizca de sal, nosotros nos vamos, yo me voy a encargar de probarlo todo y luego entonces en Instagram les daré los reviews, ya lo saben, miren ahí su Instagram, sigan Amanda, sigan pizca de sal y gracias por todo, se brinda, claro, salud, ¿cómo se debe? La vida es como una carrera de moto, en una curva te puede sorprender, pero tampoco hay que ser un paranoico, todo lo que médicamente pudimos hacer lo hicimos, ahora depende de la evolución del paciente porque el paciente cayó en estado de coma, tenemos que esperar meses para lograr eso que tanto estamos esperando, meses Paul, meses, yo no puedo esperar meses, es imposible predecir porque al final puede ser que él no despierte jamás,